Lo publicamos en detuensabana.com Lo voy a traer para leerlo Que es algo bien motivador Y habla de Todo lo que tenemos aquí en los Sabanadas Marinos Por lo cual sentirnos orgullosos Lo voy a traer para leérselo Para que podamos Escuchar y saber los atractivos Que tenemos Así es, importante Que Destacar Que este festival marino normalmente Siempre se realizaba en octubre Junto con las fiestas patronales Que hacen aquí En el municipio, pero esta vez la van a separar Decía el senador Rubén Darío Cruz Que decidieron separarlas Para que hayan dos actividades de importancia En dos fechas diferentes En Sabanadas Mar Aunque yo creo que realmente esta actividad Tiene mucho más importancia que lo de las patronales Porque las patronales lo único que hace es que deja a la gente sin dinero Eso es lo único que hace Que deja los bolsillos rotos De la gente que va a gastarse su dinero allí a beberse Y que después se queda con los ríos Por lo menos esta va a premiar A varias personas que van a participar De los locales Que va a haber Creo que El segundo día Va a ser El tercer día El crucianado El crucianado No, no, no De la parte local Donde van a participar Porque la parte local Creo que va a ser el segundo día Creo que va a ser el segundo día Entonces Si usted Que es atleta Si usted cree que usted puede cruzar La bahía de Sabanada nadando Usted ya está aprobado Pues usted puede inscribirse Creo que Tiene que estar en alguna organización O algún grupo Si mal no recuerdo que mencionara Para usted poder participar También Decían que bueno Va a haber Entretenimiento Para la gente que se queda acá Un montón de cosas ahí Van a haber adicional Algunas otras cosas Exacto Para que cuando Se esté haciendo el crucianado Que la gente Que esté esperando Aquí en Salto Que la gente Aquí se esté entreteniendo Con alguna otra cosa Óyeme Este Yo quisiera Comentar Algo que pasó Que hubieron Creo que algunos inconvenientes En el festival marino Del año antipasado Porque El año pasado No se No se realizó ¿Verdad? El año pasado No se realizó Y hubieron algunos inconvenientes Con lo que tuvo que ver Con el crucianado Que yo espero que ahora No se presenten Que cruzó un muchacho Ya que hubieron ahí Unas cuantas cosas Se movieron algunos intereses Y eso Pero esperemos que esta vez No se presente Ninguno de esos inconvenientes Ya que vemos Que se está haciendo La cosa bien organizada Y por esto Felicitamos Felicitamos A este consejo Que está organizando Y al ayuntamiento También A la alcaldesa Que está haciendo Buenísimo Está Muy bien Sobre todo Sobre todo Por la parte de Que Va a proyectar Si La Al municipio De Sabana de la Mar Como Destino turístico Y sobre todo Ahora que la carretera Se está Se está trabajando La carretera Que va a ser más fácil El acceso A este municipio Pues es importante Trabajar En ese tipo De proyectos Para que nuestro municipio Pues Siga creciendo Siga avanzando Hacia adelante Porque Sabana de la Mar Lo necesita O sea Este pueblo Necesita De ese tipo De actividades Y Hay muchísimas Actividades Culturales Que bueno Hay mucha gente Que está En contra De alguna De esas cosas Yo estoy En contra De algunas Pero las Actividades Culturales Yo creo Que hay que Seguirlas haciendo Porque eso Representa Crecimiento Eso representa Que más personas Visiten Conozcan Este pueblo Que tiene tantas Cosas Y como decía El señor Tejeda Que todavía Necesita Que el mundo Conozca El potencial Que tiene Ellos hablaban De la provincia Pero específicamente Estamos hablando De Sabana de la Mar Porque de todo Lo que la mayoría De la gente De Atomayor Habla y priva Porque nosotros Pertenecemos Como municipio A Atomayor Pero todo Pertenece Prácticamente A Sabana de la Mar Porque Atomayor No tiene playa Atomayor No tiene nada Tenemos nosotros Tenemos nosotros En el municipio De Sabana de la Mar Y en el momento En el momento En que Sabana de la Mar Crezca Y se convierta A lo mejor No se cuando En provincia Pues ya no se podrá Hablar de la provincia De Atomayor Sino que se tendrá Que hablar De Sabana de la Mar Va a pasar mucho tiempo A lo mejor Pero se supone Que tiene que pasar En algún momento Porque este es un pueblo Que va creciendo A pasos agigantados Y bueno Se ha tardado mucho Se ha tardado mucho El hecho de que Sabana de la Mar Crezca Y llegue A tener El avance Que necesita Porque A lo mejor Somos un poco Araganes acá En pedir En reclamar Lo que nos corresponde Pero poco a poco Lo estamos haciendo Los Sabana de la Mar Y no nos estamos poniendo Las pilas poco a poco Y lo vamos a conseguir Usted puede estar seguro Vamos al corte Entonces vamos a regresar En breve Con ya el último tema El programa se va a acabar Un poquito más temprano hoy Sí Un poco más temprano Gracias por ver el video. Una de las comidas más exquisitas de todo el mundo. Y en pescadería Las Hermanas lo tenemos todo al detalle y para exportación. Camarones, lambíes, langostas, pescado de todas las clases y además preparan las minutas que es un plato típico de Sabana de la Mar. Para que su hotel o restaurante ofrezcan los mejores mariscos, ordenen ahora llamando a los teléfonos 809-847-8237, 809-556-7503 y 809-556-7407. Brindamos servicio a toda la zona de Bávaro y a cualquier parte del país. Pescadería Las Hermanas con más de 20 años de experiencia desde Sabana de la Mar para el mundo. Tu celular y tu computadora tienen ahora un nuevo espacio. Celular Computer Cleaner. Desbloqueo y reparación de tu celular. Instalación de software para celulares inteligentes y computadoras. Cover. Todo en accesorios para tu celular. Celular Computer Cleaner. Realizamos trabajos computarizados, fotocopias, FAD y otras más. Contamos con las herramientas y la más avanzada tecnología. Trae tu celular y tu computador a Celular Computer Cleaner. Calle Duarte, número 51, Antiguo Cine TV. O llámanos al teléfono 809-556-7636. El diputado Moreno Vázquez legisla, fiscaliza y representa dignamente los habitantes de la provincia de Atomayor. Desarrolla programas de asistencia social y comunitaria. Solucionando problemas que afectan las comunidades. Gestiones para la electrificación de la comunidad de La Mora. Beneficiando decenas de familias. Soluciones al suministro de agua potable en el sector Genao de Atomayor. Donación de una bomba de agua al Centro Educativo de Villa Ortega. Apoyando el deporte y la cultura. Resolución que busca proteger al medio ambiente y los recursos naturales de la región. Logrando consenso y apoyo de sus colegas diputados. De esta resolución, de este honorable diputado de Atomayor que dignifica el Congreso Nacional. Pues yo me sentí orgulloso y motivado. Apoyo a la juventud y la educación. Gestiones demandando la construcción de la ciudad universitaria de Atomayor. Por lo que nosotros esperamos, ese momento oportuno para que se inicie la construcción del Centro Regional Universitario para la provincia de Atomayor. Como demandan los hombres y mujeres de nuestra comunidad. Muchas gracias Presidente. Moreno Vázquez, un diputado al servicio de Atomayor y el país. Existe un restaurante a orillas del mar. Fresco, natural, con un ambiente agradable y acogedor. Restaurante El Cané, con los platos más exquisitos de todo el mundo. Aquí encuentras carne de red, cerdo, pollo, hechas como usted ordene. En Restaurante El Cané, los mariscos son nuestra especialidad. Ven a disfrutar de los platos exóticos como minuta, lambíes, camarones, masa de cangrejo y muchos otros más. También contamos con nuestra heladería, jugos naturales y una gran variedad de tragos. Calle Diego de Lira, próximo al muelle, abierto de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Haga su reservación desde cualquier parte del mundo al 829-222-8950. Haga su reservación desde cualquier parte del mundo al 829-222-8950. Haga su reservación desde cualquier parte del mundo al 829-222-8950. Gracias.